4 de la tarde con 22 minutos amigos, continuamos con más noticias. Tenemos en nuestros estudios al señor Hugo Obando Conches, Vice Ministro de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge Bayón. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de TV Perú y a todos los agricultores del agro peruano. Muy bien, precisamente vamos a hablar sobre la situación de los agricultores y qué medidas se están tomando desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ante lo que ya se ha anunciado, no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. La crisis alimentaria, ha subido el precio de los fertilizantes. Esto genera sin duda un perjuicio para los miedos de los agricultores en nuestro país, medianos y pequeños incluso agricultores. Tenemos entendido que se han tomado tres medidas para de alguna manera paliar esta situación por el momento. ¿Cuáles son estas medidas, por favor, si nos pudiera explicar? Bueno, en realidad son seis medidas. La primera medida es el decreto de urgencia 106, el cual está vigente, y que los agricultores se inscribían o compraban fertilizante por montos que van desde 350 hasta 1.300 soles, presentaban su comprobante de pago, ya sea boleto o factura, al Ministerio de Agricultura, en las oficinas de agro rural, y el Estado a través del MEF en su cuenta le deposita y le reembolsa lo que han gastado. Esa medida para el pago estaba vigente hasta el 30 de mayo, hasta el 31 de mayo, hasta hoy, y la buena noticia y lo que venimos a anunciar es que se ha ampliado hasta el 30 de junio, para que puedan cobrar el reembolso, repito, desde 300 hasta 1.350 soles para agricultores que son propietarios o posesionarios de terrenos que van de 2 a 10 hectáreas. Esa es la primera medida. Muy bien. ¿La segunda medida cuál es? Es el decreto de urgencia 108, a través del bono WANUCHAY, que es para agricultores que tienen menos de 2 hectáreas. Pequeños agricultores. Pequeños agricultores. Igual son 350 soles por cada agricultor. Para ahí se destinaron 20 millones de soles. Y también es con presentación de comprobante de pago. Comprobante de pago. Como las dos primeras medidas, si bien son rápidas, de rápido reembolso, el problema que tenemos es que el agro tiene un problema estructural. Es la formalidad del agro. Hay mucha informalidad, dificultad para conseguir boletas y facturas, la rapidez de los mismos. Los agricultores a veces no guardan sus comprobantes de pago. Sale la medida y resulta que tiene dificultades para presentar. Entonces, actualmente, ¿cuántos se han visto beneficiados con estas dos subvenciones que nos ha mencionado? Bueno, ya tenemos en el caso de la primera medida del 106, tenemos para tener 94 millones de soles. Y en el caso del 108, hasta 20 millones de soles. Como no es suficiente, hay el nuevo decreto que hemos sacado hace unos días, el 19 de mayo, que es el decreto 013, el decreto urgencia 013, en el cual nos autorizan a hacer una compra internacional de fertilizante nitrogenado, en este caso URIA, que es el fertilizante que más se usa. Entendemos que hay necesidades, no solo de URIA, sino de otras fuentes de nitrógeno, pero en este primer paquete, la importación de URIA, por 348 millones, que es lo que nos ha autorizado el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y esto está en proceso todavía? ¿Porque se tiene que llamar a una licitación, escoger la empresa, bueno, en fin? Y es para comprar 75 mil toneladas de URIA. El ente ejecutor, el que está a cabo de la licitación de la compra, es Agrural, que es un ente ejecutor del Ministerio de Agricultura, el cual está convocando una licitación internacional, ya se han hecho las invitaciones, para que las empresas puedan presentar sus propuestas. Tiene un mecanismo de compra, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a demandar esto? Hasta el 17 de junio, el 17 de junio tenemos la buena prueba de ganador, ¿correcto? Y para que el proceso sea transparente, sea convocado a Controlería, para que haga el control concurrente. ¿Qué significa control concurrente? Es que esté presente en todos los procesos, para que tengamos la garantía de la manera más transparente posible. Hasta el 17 de junio, entonces, se culmina con el tema de la convocatoria y licitación. ¿Cuándo tendrían los agricultores este producto en sus manos, en sus tierras, para poder utilizar? El proceso de importación, finalmente tenemos el producto a fines de julio, para reparto en el mes de agosto, a través de tres puertos, el Salaverde en el norte, el Callao en el centro, y el Mandarán en el sur. ¿Y han proyectado a cuántos agricultores, más o menos, van a poder beneficiar? ¿Eso se ha identificado exactamente? En este primer paquete, este alcance de los 75 mil toneladas, va a alcanzar aproximadamente entre un 16 a 18% de la demanda de uria a nivel nacional, en este primer paquete. Pero, digamos, en números, como que para uno entenderlo mejor, ¿agricultores, de cuánto estamos hablando? ¿Se puede estimar eso? Bueno, si tenemos 10 millones, el 18%, estamos hablando, 16%, de 1 millón 600 mil hectáreas. Quedó una pregunta pendiente, hace un momento, el tema de cuántos agricultores se han beneficiado hasta el momento con estas dos subvenciones que usted ha mencionado, la de 350 mil 350 soles, y la de 350 para pequeños agricultores. ¿Cuál es el número? Tenemos 94 millones en el primer paquete y 20 millones en el segundo paquete. Ah, ¿millones de soles o de...? Millones de soles. De soles, ya, pero a agricultores le pregunto, ¿cuántos se han beneficiado? ¿Cuántos han solicitado esta subvención? ¿Cómo va el reparto de esto? Para tener la idea. Aproximadamente, el paquete va incluido a 100 mil agricultores. El paquete número 1 y 2, 100 mil agricultores. En conjunto, 100 mil agricultores. Pero no los 100 mil se han visto hasta el momento beneficiados, por lo que usted me está señalando que no todos tienen boletas. Claro, por eso se han empleado hasta el 30 de junio para que puedan proceder a cobrar. Se han proyectado 100 mil agricultores beneficiados, pero en este momento, ¿cuántos más o menos se han beneficiado realmente? Hasta el momento, hasta mayo, tenemos 35 mil y justamente se han empleado hasta el fin de junio para que puedan llegar a los 100 mil. Y digamos, claro, si estamos hablando de 100 mil y se han beneficiado hasta el momento, digamos, en una situación real, a 35 mil, está bastante bajo, digamos, el tema de la ayuda correspondiente, a pesar de que son subvenciones y que se pueden beneficiar definitivamente. ¿Hay alguna alternativa que se haya planteado para agilizar este trámite, no solamente ampliando la fecha? Porque usted me está mencionando que el problema básicamente es que no hay boletas. ¿Hay alguna otra opción que puedan tener los agricultores para que puedan acceder fácilmente a estas subvenciones? Por eso en ese sentido sale el decreto de urgencia del 013 que autoriza la importación y el reparto gratuito del fertilizante de los agricultores. ¿Esos son con los 348 millones? Así es, es la manera más directa de poder llegar a todos y a las zonas más lejanas del Perú. Pero de todas maneras se puede hacer un esfuerzo para poder mejorar esta situación de la subvención, porque eso también puede ayudar de alguna manera. Claro, hay aparte un paquete que ha anunciado justamente el presidente el día sábado, un segundo paquete de mil millones adicionales que es para una segunda compra futura, ¿no? El primer bloque que son los 348 millones que es importación y reparto gratuito de los agricultores vamos a atender al 16 al 18%. Con el segundo paquete de mil millones ya vamos a llegar al 80%. Entonces básicamente esa es la manera más directa porque si no vamos a estar siempre en el mismo tema que no están formalizados, que no tienen boletas, que no tienen facturas. Es importante porque finalmente el tema de la crisis alimentaria, la escasez del fertilizante, digamos el aumento de los precios es algo que sigue galopando, sigue en marcha. Entonces no se puede esperar más tiempo para poder ayudar a estos agricultores. Tomando en cuenta que hay una campaña agrícola, digamos, que está en marcha sin duda. ¿Hay otras opciones que se han evaluado, se están evaluando para enfrentar esta situación que se ha anunciado respecto a, por ejemplo, la escasez de fertilizantes o en todo caso el tema de la crisis alimentaria que puede ser la consecuencia? Sí, pero le hablé de seis medidas, vamos tres. La cuarta medida complementaria es el tema de Islas. Anualmente se repartía 20.000 toneladas aproximadamente. Hay una cifra optimista de llegar a 102.000 toneladas. ¿200.000? 102.000 toneladas. 102.000. Sí. Bueno, pero en realidad es a 102.000 toneladas. Ojo con esa cifra, porque en realidad es la expectativa, pero así mismo somos conscientes que la coordinación va con Cernan, que Cernan nos tiene que dar el límite máximo porque no vamos a sobreexplotar las islas, ¿no? Exactamente. Obviamente, entonces, ellos finalmente nos tienen que dar el valio acompañamiento para ver hasta dónde se puede explotar. Si ven el optimismo, con la cifra optimista de llegar a 102.000 toneladas, en el camino, Cernan es el lente regulatorio que no sé hasta dónde podemos llegar. Ahora, y para la distribución del guano de islas, por ejemplo, ya se ha establecido bien cómo va a ser, dónde va a ser el punto, digamos, de traslado de este material, cómo se va a distribuir, ese tipo de detalles ya se tienen claros. Sí, bueno, el agro rural extrae, extrae, ¿no? El guano de islas, sale de la isla y lo lleva a su sedia rural, los almacenes que tenemos, por ejemplo, un almacén en Cusco, otro almacén en Andahuayla, dependiendo de la zona sierra, centro, sur, y de ahí se hace el reparto con la base de datos que tienen las juntas de usuarios. Las juntas de usuarios cumplen un papel importante porque tienen la base de datos actualizada de agricultores a los cuales se lo va a repartir. En el caso de guano de islas, el precio promedio por saco es de 55 soles, ¿correcto? Que también ayuda, es otro paquete complementario que es la cuarta medida, ¿no? ¿Y las otras dos que faltan? Tenemos la quinta que ahí ya viene, justo, bueno, todas las crisis traen oportunidades y traen aprendizaje. Si nos repetimos a los libros, una agricultura sostenible se hace con un 30, 50% de abonos orgánicos y el 50 al 70% se debería completar con fertilizantes sintéticos. Pero bueno, la agricultura verde, la agricultura verde o de gran desarrollo a través de los años ha hecho que dependamos mucho de los fertilizantes químicos. Actualmente, si no hacemos un balance, la agricultura nacional usa 5%, máximo 10% de abonos orgánicos y el 90% corresponde a fertilizantes sintéticos. Y justamente esta crisis ha provocado que muchas empresas privadas estén retomando lo que obviamente dice la literatura y lo que hace una agricultura exitosa y sostenible, que es tener mayor porcentaje de abonos orgánicos. Hay muchas empresas que en este momento se están dedicando a preparar biofertilizantes, justamente viendo esta oportunidad que existe en este momento. Hay muchas empresas que se están dedicando a la preparación de compost, de humus y esos fertilizantes incluso ahora con la tecnología moderna haciendo que se fabriquen los biofertilizantes, es decir, agregando bacterias, hongos, etcétera, para crecer el abono y el Ministerio de Agricultura está apoyando en el tema de difusión, de difusión de que estas tecnologías que han estado un poco relegadas o letargadas. ¿Y han identificado en todas esas empresas productoras de fertilizantes orgánicos? Exactamente. ¿La tienen identificada? ¿Cuántas son más o menos? En realidad, en realidad exactamente la cantidad exacta no existe porque estas empresas como le digo venían a letargadas y eran un tema complementario, ¿no? No, pero por lo menos para saber cuántas son y si es que esto podría también ayudar a abastecer lo que se viene de acá un par de meses. Si tenemos un registro más o menos entre unas 10 y 15 empresas grandes que ya están dedicando a este negocio, digamos, y obviamente el Ministerio de Agricultura tiene la labor de difundir para que esta tecnología entre al campo. Claro, sin duda. Esa es la química. ¿Puede ayudar? En este momento que es tan, digamos, preocupante, sin duda pueden servir. Pero no solo para ayudar, en realidad esta crisis tiene que quedar como aprendizaje que a futuro, así como el tema de la pandemia, a futuro lo que ha logrado es que la gente tenga mejores medidas sanitarias, igual este aprendizaje de la crisis de los fertilizantes tiene que tener como ya como aprendizaje que tenemos que regresar a un mayor componente de abonos orgánicos en nuestro paquete de fertilización de los cultivos. Eso tiene que quedar como aprendizaje. Hay que ver un equilibrio también ahí con el tema de no perjudicar el medio ambiente. Usted mismo lo ha dicho por el tema del guano de las islas. Suelo, ecología, medio ambiente. Hay varias cosas que se deben tomar en cuenta para tener un equilibrio. Y como sexto motivo, como sexto paquete es, a ver, en el año 2018 cuando hubo la crisis financiera internacional de Estados Unidos, el petróleo picó 150 dólares el barril y en ese momento hay que hacer una planta de fertilizantes. Se habló y bueno, en estos años no se construyó dicha planta. Actualmente el Midagri en ese sentido ya está tomando las medidas que son realmente las que van a solucionar el problema en largo plazo porque las cinco anteriores son medidas de emergencia. Pero la única medida sostenible en el tiempo es que nosotros como peruanos debemos tener nuestras plantas de fertilizantes. Tenemos el gas de camisea. Sería cerca en el Cusco. Así es. Entonces nosotros en ese sentido hemos, se está coordinando con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, justamente que vean la posibilidad de construcción de plantas en la zona donde está más cercano el gas, por donde pasa el gas, para ver fertilizantes nitrogenados y para fertilizantes fosfatados el ICA se acercó a nosotros y el ICA está en este momento haciendo un perfil para evaluar la posibilidad de construir una planta de fertilizantes fosfatados en Bayóvar, en el norte. ¿Y han calculado el presupuesto de llevar adelante iniciativa de esta naturaleza? ¿Una planta tanto en Cusco como en IGA como usted señala? Estimaciones preliminares hay dos tipos de plantas ir por una opción de plantas grandes que están alrededor de 1.500 o 2.000 millones de dólares y plantas pequeñas localizadas estratégicamente a nivel nacional de plantas que están alrededor de 300 a 400 millones de dólares por planta. ¿Y esto cuánto tiempo demandaría? Usted me señala que es a mediano plazo ¿de cuánto estamos hablando? ¿3 años? ¿5 años? Sí, 3 a 5 años de la construcción Estamos hablando de 1 o 2 años perfil de expediente técnico y de ahí viene la construcción pero si ustedes se dan cuenta si ahora tenemos una medida de 348 millones de soles más otra medida de 1.000 millones de soles que hacen como 1.350 millones de soles son más o menos 350 millones de dólares en lo que cuesta la construcción de una planta. Claro, sin duda pero hasta ahora porque en este momento y en los próximos meses es donde va a venir todo este asunto de la alimentación. Y justamente esa es la medida de solución para el agroperano lo que hay que ver más adelante es una vez que se estima el costo ya ver con el MEF con Pura Inversión con los órdenes competentes si es que sí se hace por asociación pública-privada contrato de gobierno-gobierno ya la modalidad de construcción de dicha planta. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros muy amable. Hemos conversado con Hugo Obando Concha Vice Ministro de Desarrollo de Agricultura Familiar Infraestructura Agraria y Riego Amigos, hacemos una pausa y volvemos con más.